Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Fragwood Dreams. Vamos a continuar con Seto después de haber cogido la máquina esta del mal. Tenemos aquí en la espalda y como bien dice aquí, busca una salida hacia la superficie. Esa es nuestra misión. Así que, vamos allá. Esto parece absurdo, pero es que Chiquillo no sabe nada. Se ha quedado a cuatro. ¿Otro qué? Vamos a ver. Tutorial. Hablar con A.P. Acercar el mano de W.A.T.O. para escucharlo. Bueno. ¡No! ¡Otro que! ¿Eh? ¡Vamparo de bambú! ¡Ah! 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 Has conseguido una espada de bambú en un sitio de tutorial. Si puse la para abajo, aparecerá la pantalla a mano. Bueno, pues supongo que tendré que equipármela, ¿no? ¡Ah! 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 ¿Qué hice? ¡Ahora! ¡Vamos! Pero aquí parece que no hay más nada. y Muy bien. Están diciendo que nos vamos a cagar con los enemigos. ¿Dónde está? ¡Ajá! La estrella. ¡No huyas, cobarde! A ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? Vale, sigue siendo nuestra prioridad. ¡Hola! Es guapo. Un gasillo. Es bueno cargarse a tantos enemigos como se pueda. Porque luego vienen muy bien. Para subir de anime y todas esas cosas. ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡Nos! No! ¡No! O SAFETY! ¡Ja! ¡No! Vamos a ver, leer el recuerdo Pues ya está, ¿no? Pues... Reanudar 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 ¿Dónde estoy a nivel 2? Bien... Encuentro la llave de la persiana Eh, aquí hay algo Objeto misterioso No, vale O sea que tengo que estar en la hoguera Para identificar los objetos misteriosos De eso ya no me acordaba yo Bien va ¿Es esta la llave? ¿Efalla o cosas? No Mamá ¿Qué es lo que le has que dar? ¿Nos pases? Siempre ¿No? ¿¡ IVé ¿Verdad? 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 ¿Puedo decir la de la persiana? Porque dice llave de la persiana, ¿no? ¿Qué cojones? Manos del mal. Hola. ¿Qué? 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 ¿Cómo amando el caramelo? ¿Qué? 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 ¿Ah sí? ¿Lo haríamos ahí? ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? y y el OGTS iba a mi andaba extraño nadie lo sabe supongo que sería el zapato por aquí arriba se puede subir vamos a ver que hay vale no se puede osea para ahí se puede pero no y el OGTS ¿Qué? ¡Hoy yo! Sigue las vías. Va a encenderla. Vale. Patito, la recuerdo. No hay personas que no conocen, ¿verdad? Sí. Está bien. La mamá siempre va a volver. ¿Habías que la mamá se rompió? ¿Habías que la mamá se rompió? ¿Qué? 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 Está bien. Vamos a guardar y lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo y sin más dilaciones nos quedamos en el siguiente. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.